Tomás Dolso es de Río Cuarto y decidió armar una granja de grillos para estudiar su ciclo de vida e investigar sobre la producción de harina. En el mundo es muy consumida por la gran cantidad de proteína, vitaminas y minerales, nos dijo Tomás. Se nació el año pasado viendo videos sobre el aumento de la población mundial y cómo el humano tiene que buscarse una nueva fuente de alimentación. Y viendo esto, veía que el 20% de la población mundial consume insectos de forma diaria, o sea, 1,8 mil millones de seres humanos. No solo por el aumento de la población mundial como una nueva fuente de alimentación, sino que además es una alternativa a la proteína, que tiene 3 veces más proteína que la carne, más la cubra, 6 veces más hierro que esta misma carne, 3 veces más calcio que la leche, además contiene fibra y grasas, siendo muy poquitas, iguales. Y viendo todo esto, vi que no tiene un impacto ambiental, el ciclo productivo desde que nace, se engorda, se reproduce y se cosecha, son tan solo 3 meses. Ajá. Y además de una grilla, pone 200 o 300 huevos. Entonces viendo todas estas ventajas, y así, un curso de un poco más, y vi que el CENASA, junto al INTI y el INTA, los organismos de Argentina, promovían tanto el consumo como la producción. Correcto. Justamente los beneficios que tiene, ¿no? Sí, sí, sí. El impacto ambiental y el valor nutricional. La pregunta es, ¿por qué elegiste criar grillos y no otros insectos? Sobre todo, ¿sabes la facilidad? En el recro hubo muchas cosas, así como partecitas. Uno, la tasa de fecundidad, estamos hablando de 200 a 300 huevos por cada grilla. O sea, es una tasa de fecundidad enorme. O sea, de una caja, vas a tener más o menos 10, tal vez. Bien. Es una locura. Luego, la agricultura vertical. Estamos hablando de que todo esto pasa en mi casa, en la habitación donde mi hermano se muere. Sí. Lo tomé en la habitación y empecé. Y entonces no hace falta tampoco tener muchísimos metros cuadrados para, como puede decirse, tener una vaca. Bien. Decime cómo es la progresión a partir de... ¿Es una pareja de grillos la que procrea? Exacto. Bien. Y decime cómo es la progresión desde el punto de vista del número, para que la audiencia se haga una idea. Es, básicamente, a las dos meses y pico se crean sus órganos reproductores, la mujer se le crea a la grilla, va. El lobotidor, que es con el que coloca los huevos, y al macho le salen las alas. El famoso cric-cric, que todos siempre nos molestan los grillos, lo hace solo el macho y lo hace para atraer a la hembra. Bien. O sea, es solo en ese momento. Así que, cuando voy a escuchar un cric-cric, es, uno, un macho, y luego, ando buscando. Bien. Ando buscando de cazadería. Bien. Y yo de una pareja de grillos, al cabo de tres meses, ¿cuántos grillos tendré? Y por eso, va entre 200 a 300 huevos. Bien. Todo esto, nace el grillo, engorra, se reproduce, y se cosecha en tres meses. Bien. Desde que nace, hasta que lo transformamos en arido. Bien, ¿y cuántos tengo de, relacioname la cantidad de grillos con kilos de harina de grillo? Entre un kilo, entre 1.300 a 1.600 grillos, son un kilo de grillo. Bien. Y más o menos, a través de todos los procesos, como la deshidratación, bueno, en los procesos es así. Vos lo cosechas por el congelamiento. Sí. Entra en un estado de invernación, baja una temperatura, y falleces sin sufrimiento. Luego, va a la hierba, hacia si hierve, para eliminar la posible carga patógena. Luego, pasa por la deshidratación y la molienda. Bien. Y a través de la deshidratación, más o menos, pierde un 65%, aproximadamente. Bien. Por ende, donde... De un kilo de grillo, saco 350 gramos de harina. Es un estimado, exactamente. Perfecto. O sea, que necesito 3 kilos de grillo para hacer un kilo de harina. Exactamente. Más o menos. Porque es un ser vivo y contiene agua. Perfecto, perfecto. Bueno, contame cuánto vale en el mercado. ¿Cuánto te lo pagan? ¿Quién te lo compra? No, actualmente no está regulado en el mercado argentino. Es una lucha que está teniendo la capicha. Es una cámara de consumo de insectos de la Argentina. Sí. Son ciertos productores, como la mosca soldado negro, de grillo. En el país habrá 4 o 5 entendimientos que han realizado tanto estudios con el Senado, hasta todo. Pero muy político. Mirá, mirá vos que no tiene nada que ver, ¿no? Pero es política. Le habilitaron, ¿no? La regulación del comercio de alimentos de insectos. Bien. De hecho, hubo un gran avance en marzo, pero por complicaciones, desde ese gobierno no pueden aprobar el tema del consumo de insectos porque, viste, como el periodismo. O sea, transformaron política en algo que no lo era igual. ¿Qué país es un poco la referencia mundial en la cría de insectos para alimentación humana? Y realmente todo el sueste acético ya lo consume de forma milenaria. Luego tenés en América, sobre todo, Estados Unidos y Canadá tienen muchísimas empresas, sobre todo en Canadá hay una empresa muy grande llamada Entomo Farm, que produce aproximadamente 140 toneladas de harina de grillo. Mira. Una locura. Y tiene más de 15 productos derivados de la harina. Bien. Entonces, una de las facilidades que le damos al transformarlo en la harina es una incorporación de cualquier alimento. Estamos hablando de que se le puede colocar a los hídeos, a los panificados, a los snacks. Justamente por esto. Imagínate comerte una tostada en la mañana. Sí. Y comerte proteína, hierro, calcio. Todo en una tostada. Es una locura. No hay que irnos muy lejos de decir oriente. Estamos hablando de que México, Colombia, Brasil son grandes consumidores. O sea, que no hay que irse de hecho muy lejos. El problema es esta barrera cultural que tenemos. De nosotros comemos carne, vaca, cerdo y pollo. Exacto. Y como la India no se come vaca, o como los musulmanes no comen cerdo. Entonces, es algo muy cultural, la verdad. Del Campo a la Mesa, un puente entre sectores urbanos y rurales. De lunes a viernes a las 9 en el Provincial Radio, con la conducción de José Yacheta y Verónica González. El programa del Centro Integrado de Medios de la Universidad Nacional de Villa María. Del Campo a la Mesa. En el Provincial Radio Online. Todo el país. En una radio. En una radio. El programa del Centro Integrado de Medios de la Universidad Nacional 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 de